Yo por lo menos estoy segura de las cosas que defiendo, las he defendido toda mi vida. Lo que me pregunto es qué defiende esta gente. Gracias Javier, Javier Lozano en el Comando Nacional Electoral. Nos fuimos, se nos fue el programa. Gracias a toda la gente de Canal 3 y de TN que estuvieron acompañándonos en la transmisión satélite en vivo. Nos vemos el domingo que viene. Chau. Dito, toma afuera. Ok. Dios santo. Ahí hay la puta que se negrece. Gracias, tío. Concha de la madre. Gracias. Gracias.